¿Qué es la FALURDE? Soy Rafa Lurde, estoy como gerente de una empresa familiar. Represento a mi familia, somos tres hermanos. Nosotros nos dedicamos a hacer prendas técnicas y gacetines técnicos para diferentes utilidades de deporte. Coincido con todo lo que ha dicho Kiko, porque he pasado y estoy pasando por todo esto, pero no me considero empresario, me considero emprendedor. Y os voy a contar un poquito cuál es nuestra trayectoria hasta fecha de hoy. Nosotros nacimos ahora en 2012, ahora 20 años, de nuestra fundación de la empresa, en la cual fundamos mi hermano mayor, mi padre y yo, en la cual ahora quedamos los tres hermanos. Y bueno, comenzamos una empresa, pues nacemos desde cero, haciendo prendas básicas y bueno, lo que el mercado demandaba en su momento. Entonces, desde hace unos siete o ocho años atrás, vimos un poquito... Vimos, por suerte, vimos venir la que creíamos que se nos venía encima, que ahora es un presente, que era una competencia desde el extranjero, no quiero hablar de países, todos nos lo imaginamos, en el cual nos iban a, a lo que era cuestiones de precio, nos iban a arrollar en nuestro producto. No íbamos a tener competencia porque nosotros, nuestros costes iniciales, no iban a ser poder competitivos con todo el producto que iba a venir de cero. ¿Cuál era la única opción? Es decir, dar algo que los demás no iban a dar. Entonces, empezamos a especializarnos. ¿Por qué en deporte? Porque nos gusta mucho el deporte. Además, aprovechamos el que poder realizar productos para una cosa que nos gusta. Y empezamos a desarrollar prendas con cualidades técnicas, con aportaciones de necesidades que tenían los deportistas. Lo primero que hicimos fue salir a la calle. Salir a la calle y ver exactamente cómo estaba el mercado. ¿Qué necesidades? ¿Qué carencias? ¿Qué posibilidades teníamos? Siempre defendiendo nuestro producto. Nunca nos planteamos el pensar de realizar otro tipo de producto. Siempre dijimos, tenemos ya una experiencia en este producto, vamos a aprovecharla, vamos a reinvertir en nosotros. Entonces, como os bien he dicho, salimos a la calle y empezamos a investigar, a investigar, a investigar. Y empezamos a ver que había mucha gente que corría, que había mucha gente que caminaba, que había mucha gente que esquiaba, que había mucha gente que escalaba. Y empezamos a ver bien, bien, cuáles eran las necesidades puntuales de cada persona. Y empezamos a desarrollar productos que, tanto por cualidades estructurales en sí de la prenda, como por cualidades de composición de la prenda, cubríamos muchas necesidades que no estaban. Y que la gente demandaba, pero no conseguía. Y entonces, poco a poco, fuimos con este tipo de idea, fuimos metiendo, metiendo, metiendo la cabeza e implantando productos, 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 hasta llegar ahora que tenemos un catálogo en deporte, por productos, por familias y, bueno, y todo muy específico para cada tipo de deporte y de necesidad. Todo esto no ha sido un camino fácil. Es decir, nosotros siempre hemos estado solos. Primero porque nuestro tipo de producto, por la zona que estamos, no habían fabricantes de este tipo de producto, no habían de nuestro tipo de máquinas. Y dependíamos mucho de, o bien de Italia o bien de Barcelona. Entonces, todos los costes, dijésemos, de lo que sería mantenimiento de máquinas y cualquier asistencia técnica que necesitáramos para la industria, pues para nosotros era un coste superior que para nuestra competencia, competencia nacional. Entonces, lo que hicimos, pues bueno, fue, en este caso yo me dediqué más al tema de lo que era la producción pura y dura. Mis hermanos siguieron con el tema de lo que es el feedback de ideas que me transmitían a mí y yo por la experiencia de mi día a día en fábrica, pues podía convertir sus ideas en producto. ¿Todo esto cómo se lleva a cabo? Pues, como bien dice Kiko, haciendo 12 horas todos los días, calentándote mucho la cabeza y estar ahí, pues, todos los días trabajando, 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 hasta que vas poco a poco confeccionando un muro que cada vez va siendo más sólido. Nosotros, tanto yo como mis hermanos, conocemos la empresa desde cero, es decir, cualquiera de nosotros ha de hacer cualquier trabajo de los que tenemos que realizar, es decir, yo sé coser calcetines, sé tejer calcetines, sé planchar calcetines, sé envasar calcetines, porque ha sido mi día a día y lo que pasa es que ahora tenemos que realizar otro tipo de gestiones porque el volumen es un poco más grande y entonces tenemos gente ya preparada para hacer todo este tipo de trabajo, la cual hemos preparado nosotros porque tampoco teníamos la oportunidad de poder contratar a gente que ya tuviese experiencia en nuestro tipo de producto y coger y decir, estás aquí, te vienes conmigo, sino que hemos cogido gente que simplemente hemos apostado por ella por ser buena gente, por tener ganas de trabajar y por creer en nuestra idea. Todo esto siempre lo hemos hecho con una idea de vender nuestros productos con nuestra marca, desde el inicio de la reconversión a los productos técnicos ya implantamos una marca, la cual la tenemos en propiedad y todos los productos van con nuestra marca, lo cual no, pues en cierta manera en un 75% de la producción de nuestra empresa no dependemos de ninguna otra marca, sino que prácticamente es producción en marca nuestra. También tenemos distribución propia de nuestros productos, es decir, todo eso lo hemos ido consiguiendo en 20 años, eso no se consigue en un día, ha sido un trabajo de día a día, es más, la idea es continuar evolucionando continuamente, porque en el momento, como el Kiko bien ha dicho, es una rueda que empieza a rodar, al principio cuesta mucho de empujar, luego lleva inercia, rueda más fácil, pero si no sigues empujando la rueda se para. Entonces, nuestra ideología es continuar haciendo proyectos. Os voy a explicar ahora un proyecto que nace por nuestra intensidad de buscar productos o por nuestro afán de buscar productos que aporten algo diferente. En su día llegamos a un momento en el que creímos que, por todos nuestros conocimientos que teníamos en el mercado, por tema de materias, por temas estructurales de prendas y tal, estábamos a un punto que nos quedamos ya bloqueados y dijimos necesitamos aportar algo más, necesitamos seguir evolucionando. Entonces ya nos abrimos al exterior, porque hasta entonces toda la investigación fue interna nuestra, es decir, todo lo que se creó era todo muy directo, es decir, calle dentro, calle dentro. Entonces ya teníamos un lineal de producto bastante bueno, en el cual ya nos podíamos sostentar en una producción y poder estar ahí en el negocio y dijimos queremos más, no queremos parar. Entonces nos pusimos en contacto con el Instituto Tecnológico de Aitex y fuimos y dijimos, mira, nosotros tecnológicamente a los deportistas les estamos dando hasta aquí, les estamos dando termorregulación, les estamos dando propiedades térmicas, les estamos dando transpiración, les estamos dando confort, pero queremos dar algo más. Y empezamos a investigar, a investigar, a investigar y encontramos una materia prima que combinada con otra materia prima que nosotros ya utilizamos, confeccionamos una tecnología que patentamos. ¿Y qué nos aportaba esa tecnología? Nos aportaba una propiedad sanitaria, es decir, tenemos un producto que tiene posibilidades de regeneración de la piel, es totalmente antibacteriano y tiene unas posibilidades hospitalarias muy buenas. Lo lanzamos en el tema deportivo y está funcionando muy bien, es decir, hemos hecho test con muchísimos corredores, sobre todo de ultrafondo, gente que a lo mejor en cuatro o cinco días te corre 300 y 400 kilómetros y, bueno, los test han sido todos superfavorables. Entonces, pensamos de abrir una nueva línea de producto medical, que es ahora lo que yo ahora me estoy dedicando, es decir, yo ahora estoy promocionando, es decir, he aparcado un poquito lo que es producción porque ya tengo gente que me puede cubrir ese puesto y con la experiencia que yo tengo y con esta nueva tecnología que nos ha salido, estamos intentando abrir un nuevo mercado en el tema hospitalario, medical, para tener otra vía de mercado por las propiedades que nos aporta el producto. Es más, yo, por ejemplo, la semana pasada había una feria en Frankfurt de principios activos, es decir, de componentes por los cuales se hace en la medicina. ¿Qué hace un tío que hace calcetines y ropa en una feria donde venden ácido acetilsalicídico y todo este jaleo? Pues bueno, se me ocurrió la idea, por través de un contacto, de una amistad, que podíamos contactar con laboratorios farmacéuticos para expresarles, es decir, decirles, tenemos este producto, puede interesar o no puede interesar. Y bueno, en principio la respuesta fue muy agradable, falta que la cosa empiece a rodar, es decir, que siempre dentro de una empresa, aunque esté funcionando, siempre tiene que haber vías, siempre tiene que estar la inercia continuamente rodando. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Bien? Y nosotros lo que hemos hecho ha sido, conforme hemos ido creciendo, eso sí que hay que hacerlo bien, organizar todo muy bien, es decir, nosotros en un principio, hasta cierto nivel de empresa, todos hacíamos de todo. ¿Por qué? Porque era lo que no se podía hacer de otra manera. Es decir, todos teníamos que hacer de todo y todos nos teníamos que apoyar con todo. Porque ningún trabajo dentro de la empresa tenía el suficiente volumen como para dedicarse solamente a una persona. Entonces, la inercia o el empuje, que Kiko decía, es que conforme vas creciendo, cada trabajo va cogiendo un volumen en el cual puedes coger y especializar a una persona dentro de la empresa, la cual sea responsable de cada posición. Y entonces, sin querer, la empresa se va organizando, se va direccionando, cada uno responsable de su tarea y todo está más organizado. Desde el inicio hasta llegar a esa posición hay un impas muy crítico, que es cómo organizas todo esto mientras estás trabajando, mientras tienes que seguir facturando todos los días, mientras tienes que seguir el día a día, que te vienen los pagos, que te vienen las nóminas y que la gente que ha estado acostumbrada a hacer un poquito de todo se acostumbra a cuál es su parámetro. Pero bueno, nosotros, gracias a Dios, no es un camino de rosas, también hemos tenido nuestras discusiones, porque una empresa familiar también tiene sus tensiones, sus cosas, pero eso nos ha hecho aprender, nos ha hecho hacernos más fuertes, nos ha hecho hacer más equipo, porque ahora cada uno está en su sitio y hoy cada uno tiene su responsabilidad y para llegar ahí nos ha costado mucho. Y eso que nos ha costado ahora nos está haciendo más fuertes. Y bueno, ahora ya está todo esto organizado y en marcha, con proyectos en marcha, y bueno, estamos ahí intentando hacerlo lo mejor posible. También hay otro proyecto en marcha, todavía este sanitario no ha finalizado, pero ya tenemos en vistas otro proyecto para el año 2012, el cual ya está en el horno, ya estamos haciendo algún tipo de test en algunos tejidos y algunas cosas para estar continuamente rodando, rodando, rodando. Y esto es un poco nuestro día a día, pero eso sí, no es fácil, ¿eh? No es fácil, nada fácil. Y hay que estar todos los días, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, sobre todo si tienes una idea, creer en ella, si tú no crees en ella no va a funcionar, porque si tú no crees en ella no vas a transmitir que la cosa funciona y si no lo transmites no funciona. ¡Gracias!